Ya estamos en Otusco, empresa de transportes de carga y encomiendas Orbi Express. Les ofrece sus servicios de traslado de paquetería, sobres, encomiendas, mutanzas, cargas livianas y pesadas. En nuestros destinos, Trujillo, Otusco y viceversa. Así como también, Kirubica y Guamachuco. Para más informaciones, comunícate con nosotros al 965-46-4156 o 915-1321-28. O visítanos en nuestra oficina Girón Grau 623, cerca de la Plaza de Armas. Transportes Orbi Express, comprometido con usted.